Allá es la fracción generatriz de los siguientes números. Decimos solución. Solución. En el primer caso, profesor, en el valor 1,452, esto el entero no lo analices, es entero. Este 452, por cada decimal, agrégale un cero. Y para que valga el uno. Puedes dejarlo ahí, pero siempre se entrega del modo minimizado. Es decir, mitad, tiene mitad, dos, mitad, dos, dos por dos, cuatro, sobra uno, doce, seis. Mita, quinientos. Todavía tiene mitad porque termina en número par. Mita, uno, uno, tres. Mita, veinticinco, cero. Esto significa, profesor, que el primer valor es un entero, ciento trece sobre doscientos cincuenta. Ahí está. Otros autores, esto lo operan. Doscientos cincuenta por uno más ciento trece. Y lo pones como fracción total. Pero sería una fracción, podríamos decir, impropia. Entonces, mejor con enteros. El siguiente. Veamos el cero coma cero setenta y cinco. No hay enteros. Entonces, pongo solo setenta y cinco, porque el cero adelante no vale, porque podría poner cero setenta y cinco, sobre tres ceros. Uno, dos, y el uno para que valga. Minimizamos. Quinta, uno, cinco por una, cinco, sobra dos. De veinticinco, cinco. Quinta, dos, veinte. Quinta, siga habiendo quinta, tres. Tres por cinco, quince. Quinta, quinta, cuarenta. Esto significa que es tres sobre cuarenta. El siguiente, profesor, acá, viene a ser uno coma tres. Es un entero, tres décimos. Y ahí queda. No hay para simplificar. Como decía hace momentos, podía haber puesto trece sobre diez. Pero esta es una fracción impropia. Mejor lo dejo como propio. Siguiente. Cuando vemos, profesor, cero coma tres cinco cinco. Esto es tres cinco cinco por cada decimal, le pongo un cero y el uno para que valga. Tiene quinta, sí, termina en cinco. Quinta, siete por cinco, treinta y cinco. Quinta, uno. Quinta, dos, dos por cinco, diez. Y queda ese valor. Es decir, profesor, queda setenta y uno sobre doscientos. El otro sería tres coma veinticinco. Este es tres enteros, veinticinco. ¿Cuántos decimales? Dos. Dos ceros y el uno para que valga. Veinticinco ava, uno. Veinticinco ava, cuatro. Cuatro por cinco, veinte. Llevo dos. Cuatro por dos, ocho. Nueve, diez, siete. Esto sería tres enteros, un cuarto. Por último, el seis, profesor, coma cuarenta y cinco. Seis enteros, cuarenta y cinco sobre cien. Dos ceros por dos decimales. Aquí quinta es nueve. Quinta, veinte. No hay más y esto sería seis enteros, nueve, veinteavos. La respuesta. Esta es una generatriz simple. Nada más. No te olvides, mi querido amigo. Que muchas veces no podremos controlar el viento, pero sí podemos reajustar las velas para que nos lleve a un nuevo horizonte. Pero todo depende de ti. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla. No te olvides, mi querido amigo. Gracias.